Damas y caballeros, público maravilloso que se encuentra con nosotros, presto para celebrar por todo lo alto en este maravilloso sector de la provincia de Manaví para celebrar y rendirle homenaje a los apóstoles San Pedro y San Pablo en este casillo nos ha tocado brindar nuestra música acá, en el Palacio del Gobierno de Blancos nuestros presidentes Francisco y Zoyla y todos quienes conforman su gabinete, invitados especiales, prestos para celebrar y compartir estas tradicionales fiestas Buenas noches mi estimado Miguel Ángel Mendoza Buenas noches, es un gran placer para quienes conformamos los terribles diamantes de Valencia Están en este rincón, está maravilloso Manaví, Pico Asá para celebrar a estos dos grandes apóstoles de San Pedro y San Pablo Vamos a bailar, vamos a disfrutar de esta noche especial con todos los éxitos que traemos del primer volumen al volumen número 19 Dicho esto, queremos invitarnos a bailar Bienvenidos y bienvenidas mi estimado Edi Solorzano Dadas las recomendaciones especiales damas y caballeros tenemos un saludo cordial a todos y cada uno de los presentes Dando inicio a esta fiesta especial del volumen 15 en la voz de Diego Armando Solís, Diamantes Internacional Damos inicio a esta fiesta maravillosa Tomando su parejita caballeros Tener el ejemplo, tiene este especial para disfrutar, para celebrar el sabor de las ricas cumbias a bailarlo sabrosito Recomendación en esta noche especial Vamos a bailar y vamos a disfrutar del volumen 15 en la voz de Diego Armando Solís Especialmente hemos dado inicio a esta noche especial espectacular para bailar Queremos desde ya felicitar a las personas que están en la pista bailando con todo el sentimiento con el sentimiento de las ricas cumbias Queremos que se sigan sumando quienes todavía no han tenido el honor de ir a la pista a bailar Viene más de la buena música de las ricas cumbias para bailar y disfrutar ¡Qué ricas cumbias! ¡Con el sabor de los terribles! ¡Dia Méndez! ¡Qué dolor siente mi corazón! ¡Y es por ti! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Qué dolor siente mi corazón! ¡Y es por ti! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar ¡Que siga la cumbia con más sabor! ¡Con los levantes del Ecuador! ¡Chino! ¡Qué dolor siente mi corazón! ¡Y es por ti! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Qué dolor siente mi corazón! ¡Y es por ti! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar ¡Qué rica cumbia! ¡El sabor de los terribles! Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Quien siga la cumbia con más sabor Con los ciudadanos en Ecuador Felicidades, felicidades amas y caballeros A quienes ya nos acompañan bailando Como no, a la Plana Abador A la Plana Mayor De Blencos Y los invitados especiales también queremos que compartan Queremos que celebre En esta noche Espectacular noche en la cual rendimos homenaje A los apóstoles San Pedro y San Pablo Y el gobierno de Blencos Muy emocionados los terribles diamantes Para seguir compartiendo desde inicio maravilloso Invitado a seguir Invitado a seguir Y llegó Aguanta tu corazón, amor mío Y diamantes Este es de nuestra historia Impacto de amor Cuando frente a las estrellas nos cobramos amor Gracias a la vida Por acercarlo a mí Eres mi princesa y reina de mi corazón Gracias a nuestra historia Y pago de amor Espero que estés por siempre junto a mí Gracias a nuestra historia Y pago de amor Las estrellas fueron testigos Y nuestro pago de amor Y nuestro pago de amor Juliencita Y Erika Juan de Blasquiero Y amantes Esta alegría que siento Todo no puedo describir Que el amor es lo más lindo que puede existir Que Dios ilumine por siempre Nuestro pago de amor Que estaremos juntos, amor, hasta la eternidad Que Dios ilumine por siempre nuestro pago de amor Espero que estaremos juntos, amor, hasta la eternidad Espero que estés por siempre junto a mí Desde nuestra historia Y pago de amor Las estrellas fueron testigos Y nuestro pago de amor Música 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 Que buen inicio Vamos y caballeros en esta noche maravillosa especial divertida Le damos la bienvenida a las personas que siguen arribando a esta maravillosa pista Preguntando en esta noche A todo el público presente Que vive el gobierno de Blanco Que bonito damas y caballeros En esta noche especial a los terribles de Ecuador Continuamos con más de los éxitos Para que sigan disfrutando en esta noche divertida, especial Vamos a bailarlo, vamos a disfrutarlo Cuando leas esta carta Yo estaré ya muy lejos Y en la noche las estrellas No pararé mi camino Yo moraré como un niño Que perdí tu cariño Adiós amor Adiós mi bien Le rego al Señor Que seas feliz Y tu aler Mi carta final Comprenderás Que no rompí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Le rego al Señor Que seas feliz Y tu aler Mi carta final Comprenderás Que no rompí el juramento Adiós mi amor Adiós mi amor Adiós mi bien Le rego al Señor Que seas feliz Y tu aler Mi carta final Comprenderás Que no rompí el juramento Adiós mi amor Adiós mi bien Le rego al Señor Que seas feliz Adiós mi bien Y tu aler Mi carta final Comprenderás Que no rompí el juramento Diamante Diamante Lágrimas Lágrimas de amor Salen del corazón No digas que son por mí Porque yo te dije un día Si no me sigues Vas a sufrir Porque yo te dije un día Si no me sigues Vas a sufrir Ya nada siento en mi alma Nunca antes había sentido Déjame secar tus lágrimas A ver qué siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas A ver qué siento en mi corazón Esto es para ti, padrecito lindo Con todo el amor del mundo, papá No tengo aquel amor Que sentí en mi corazón Que tanto me hizo sufrir Llegándote que vinieras Para formar mi dulce hogar Con todo el amor Con todo el amor Con todo el amor Para formar mi dulce hogar Ya nada siento en mi alma Nunca antes había sentido Déjame secar tus lágrimas A ver qué siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas A ver qué siento en mi corazón Y allá en el cielo, por siempre ¡Gosa, mire, no más! ¡Gosa, mire, no más! ¡Viva las fiestas de San Pedro y San Pablo!